Porque se mantuvo diferencia durante todo el partido, Náutico, pero al final se podía acercar y vos estuviste fino con los triples. Sí, la verdad que bueno, no nos vamos a mergados porque cambió la actitud el equipo de que venía realmente de una derrota anterior fecha. Y bueno, se cambió la actitud, pudimos estar, estamos disminuidos, estamos con jugadores lesionados, eso se nota mucho, la verdad, faltantes de jugadores. Pero bueno, lo importante es cambiar la actitud, dejar una buena imagen para meternos en los play-offs y bueno, realmente seguir trabajando la semana como lo venimos haciendo. Ocho triples has metido, ¿es habitual en ti meter tanto triple? No, no es habitual, sí, si me dejan tirar, ellos marcaron una zona y bueno, si me dejan solo la voy a tirar y la voy a meter. El tema que bueno, se dio, se dio que tuve la oportunidad de lanzamiento y bueno, los tomé. Pero mi puesto es de base, tengo que hacer jugar a mis jugadores, o sea, pero bueno, tenemos que levantar nuestro juego interno, que tenemos cuatro jugadores de juego interno que se tienen que tomar confianza. Tenemos que recuperar a Tommy que se lesionó de la muñeca, muchos no lo saben, pero bueno, dentro del equipo lo sabemos. Recuperar también a Maxi que viene también con un problema en la mano. Bueno, hay un montón de detalles que internamente lo sabemos nosotros y que para afuera no lo saben. Mucha actitud. No me voy, bueno, me voy bien porque el equipo dejó todo, mucha actitud y porque el equipo dejó todo. Jorge, la última jugada, ¿estás preparado que tiene vos de tres? Era una jugada que le iba a penetrar y si estaba abierto me iba a dar, fue bien, justo esa la lejos a la era, ¿viste? Pero bueno, son las circunstancias del partido, pero bueno, la remamos de abajo. Así que bueno, y mañana a las inferiores juega un Clásico con Esportivo, así que esperemos que nos vaya bien y esta actitud que tiene la primera que la reflejen los chicos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!